Ni merece respeto, ni te representa. Construyendo una sociedad socialista con mucho trabajo por un bloqueo que no nos deja avanzar en esa construcción socialista. Pero una sociedad socialista se construye desde una centralidad en el trabajo, donde la gente aporta y la gente recibe por lo que aporta. Entonces hay mucha gente que... Para ahí un momentico, Canel, no, te equivocaste de concepto. No, no. No, la gente aporta y recibe por lo que aporta, no. Donde la gente recibe por lo que es capaz de hacer es en el capitalismo. En el comunismo, todo el poder está centralizado en el Estado, todos los medios de producción están centralizados y todos reciben exactamente lo mismo, produzcan o no produzcan, porque el Estado los considera a todos por igual. quiere decir que este mamarracho hasta el concepto lo desconoce. Dice, bueno, esta gente que quieren todos los beneficios del socialismo, pero aportan poco. Y esta sociedad, óigame, es de acuerdo a lo que usted es capaz de aportar, usted recibe. No, 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 no es así, Canel. No es así. Eso no fue lo que ustedes le prometieron en el 59 al pueblo cubano. Ustedes le prometieron donde todos iban a ser iguales. Lo lograron. La única promesa de campaña de Fidel Castro lo consiguió. Todos miserables, todos hambrientos, todos menos ustedes. Menos sus hijos, menos sus nietos. Porque mira Canel tratando de decirle que la culpa es los americanos. Qué malos son los americanos. Mira a Sandrito Castro enseñando el potingo pálido de la mujer. Porque además yo no entiendo qué concepto tienen estos comunistas de lombría, de su pareja, de su jeva. No, no, ellos la venden como carne. Yo estoy con esta. Mira qué rica está. Empina las nalgas, mami. Muéstralo todo. Ponte los escotes. Tírate en la piscina. Enseña la palidez. Dale. Mira, Canel. Un país entero sin electricidad. Madres llorando porque no tienen comida. No tienen cómo cocinarle a sus hijos. Se echó a perder todo. Y mira, Canel. Ellos están de aniversario por dos años de relación. Y entonces, ¿qué aporta esta criatura? ¿Y por qué recibe? Según tu manera de lo que tú le has explicado a este pueblo. ¿Qué aporta Sandro Castro? Tan grande para recibir semejantes beneficios, Canel. Caballero, es para coger a Sandro Castro por los pies y caerle a Canel a Sandrazo. ¡Tá! 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 Hasta que Sandro pierda la cabeza y Canel la cara. Mira, esta gente, qué chusmas son. No conozco a nadie más chusma y baja clase que el cangrejo, que Sandro Castro y que todos los descendientes de Fidel Castro. No los conozco a nadie más vulgares que estas criaturas que venden a sus parejas. Cualquier hombre heterosexual que yo conozco, cualquiera que yo conozco, cualquiera, ve a su mujer tirándose esta foto y le dice, oye, mami, hay necesidad de eso, guarda la nalguita en el agua, dale que se... Ellos no, ellos dale, mami, empínala más, saca la más, para que vean qué rica tú estás, para que tú veas que yo sí me la como, porque yo sí me la tiro buena, porque yo sí soy el jeboso, porque yo sí que rico, porque yo lo tengo todo. Canel, te pregunto otra vez, según tus palabras, ¿qué aporta Sandro Castro, el cangrejo y toda la manada de muchachitas estas que andan con ellos? ¿Qué aportan a la revolución tan grande como para vivir sin trabajar, en carros de lujo, en hoteles, con negocios abiertos, donde no se va la luz, donde no se... no falta la comida? ¿Me puedes explicar tus propias palabras? Deja ver... ...que todo hay que darse, que todo hay que ponerse en las manos, que todo hay que resolverse, que ellos no participan. Y entonces, en ese grupo de personas, aprovechen los que están alentados por los odiadores, los que en estos momentos están más preocupados por el avance de la restauración de los daños en Cuba, que las afectaciones que hay en otros lugares del área, donde se avanza menos la recuperación, que también han sido golpeados por ciclones en estos tiempos, y entonces se aprovechan también para ir a hacer otro tipo de expresiones, expresiones contrarrevolucionarias, tratando de hacer hechos vandálicos, como es cerrar vías, como es tirar piedras... Para ahí... Oye lo que ha dicho, oye lo que ha dicho, cerrar vías es un hecho vandálico, quiere decir, Canel, que todas y cada una de las manifestaciones programadas por ustedes, cerrando calles, vías, incluso municipios enteros... Eso es vandalismo. Esto, por ejemplo, cerrando el acceso al malecón. Esto es vandalismo. Ustedes están vandalizando el malecón porque están cerrando calles. Ay, caballeros, ay, señores. Señores. Por eso es que tiene que salir huyendo de los barrios, porque esto es un ceborucón. Esto es un maldito ñame con corbata. Bueno, en este caso, con gorra. Vamos a seguir viendo ahí. Lugares económicos o sociales. Ya eso se va de la ley. Y eso se atenderá, esas situaciones se atenderán con el rigor de las leyes. De las leyes que en nuestra sociedad, desde la constitución y desde el derecho, protegen la estabilidad de la población, protegen la convivencia social adecuada para que haya paz, para que haya armonía, para que entre todos podamos trabajar. Pero hay gente que lamentablemente se han manifestado. No son los menos, pero se han manifestado de esa manera y sabemos todos los nexos que tienen con toda esa contrarrevolución que desde el exterior empieza a alentar y empieza a apagar ese comportamiento. Yo creo que la mayoría lo que está haciendo es eso, incorporándose, participando, planteando preocupaciones, proponiendo cosas que se pueden mejorar y eso es conjunto con todas las instituciones. Entonces trabajar y avanzar. Pero lo otro lo vamos a enfrentar desde el derecho, desde las leyes, tal como está establecido, como lo refrenda nuestra constitución, en función de tener tranquilidad ciudadana, en función de que no se altere el orden público, en función de que no se altere el orden ciudadano. Porque además esas mismas personas que actúan de esa manera tienen todas las garantías que se dan en Cuba. Y son atendidas y nadie dice, a ti te pasó el ciclón y porque actúas así no te vamos a atender. A todos se las atienden y a todos se les juzga también solución a los problemas que... Para ahí. Niño, tienes una isla entera sin atención. Hasta por donde no pasó el ciclón, la gente te está pidiendo atención. ¿Cómo es que él dice? Es que a todas esas personas se les atienden si hay un pueblo desatendido. Qué asco dan, de verdad, de verdad, de verdad, caballero. Caballero, la calle es el camino. Eso que está sucediendo es el camino. Esa es la manera, tápese la cara. Ahora, póngase, venga, pasamontañas, pullover, tápese la cara. Hay unos muchachos, bajaron el video de los muchachos con la cara tapada, fajado con los militares. Diciéndole a los militares cuatro cosas. Ve a ver si lo tienen. No, esto no es, esto no es. Esta es la bronca que le estaba diciendo ahorita. Donde estaban reprimiendo al pueblo. Mira, mira, ponme esta, ponme esta para que usted vea. Son unas maricolas, son unos niños. Oye, son unos niños, desgraciados. Mira, este niño es chame, para ver si se me andó a correr, mira, descarado. Mira, el deportista. Mira, usted disúbalo. Mira, el deportista. ¿Pero por qué tienes que tocarlo? ¿Por qué tienes que tocarlo? Llévatelo. ¿Qué es lo que les pasa? Ese señor del mono rojo y el pulover blanco. Ese señor es deportista del equipo nacional, es entrenador. Es de los que viaja con el Inder. Son los que sacan a reprimir. Para cuando usted ve a la delegación cubana de lucha enfrentándose a X país en cualquier evento. Usted no comete el error de decir no, pero los deportistas son unos infelices. No, son también mano opresora, herramienta, instrumento de la dictadura. Pueden decir no y prefieren sumarse a reprimir a su hermano. Cubano, estás en la calle. Es el momento. No te canses, no te rindas por tus hijos, por tu futuro, por tus nietos, porque tus padres pasen los últimos años de vida con dignidad y con respeto. El camino a la libertad está en la calle. Cuba, levántate. Cuba, levántate. Vamos para arriba, cubano. Cuba, levántate. Donde tú estés, somos hermanos. Cuba, levántate. Está bueno ya de tanta maldad. Cuba, levántate. Esto se trata de humanidad. Cuba, levántate.